¿Se han dado cuenta que nuestro clima está cambiando? ¿Que tenemos cada vez más sequías, inundaciones, heladas e incendios forestales? Esto se debe al exceso de gases de efecto invernadero, generados por nuestras actividades diarias, en las que hemos olvidado que debemos cuidar nuestro planeta. ¿Cómo reducimos la emisión de estos gases para no acelerar la emergencia climática? Reciclando nuestros residuos, desconectando los electrodomésticos que no utilicemos, cuidando el agua y priorizando el consumo de productos naturales. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Es un mensaje de Calandria, tejiendo sonrisas y la Unión Europea en el Perú. Enrede, a través de la web www.radiorredperu.com La web de tu radio favorita. Enrede. Nueve de la mañana. Enrede. Nueve en...